Profesor Sergio Gutiérrez, Director General de Educación Secundaria, Encuentro de Educación Básica en Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Sí, los días 15 y 16 de octubre participamos del Encuentro Federal de Educación Básica. Básicamente el objetivo de la reunión fue presentar a las nuevas autoridades nacionales en el área de educación, que nos comenten cuáles son los objetivos de gestión. Y también tuvimos reunión donde cada jurisdicción del país estuvo presentando las líneas de acciones que venimos trabajando, tanto en el nivel inicial, primario y secundario. ¿Quiénes fueron? Por la provincia de Corrientes fue el Director de Planeamiento, el licenciado Julio Simonit, la Presidenta del Consejo General de Educación, la profesora Silvina Rolet, la Coordinadora de Domiciliaria y Hospitalaria, la profesora Andrea Peralta, y una representante del equipo técnico inicial, la profesora Bettina Sazón. ¿Qué presentó Corrientes? En Corrientes venimos trabajando los cuatro ejes, que era justamente lo que nos planteaba Nación, que es diseño curricular, fortalecimiento de las trayectorias escolares, régimen académico y formación y desarrollo profesional docente. En cada uno de estos ejes, Corrientes presentó lo que viene haciendo, en particular secundaria presentamos lo que tiene que ver con el desarrollo profesional docente, lo que venimos haciendo desde el nivel, que es justamente fortalecer las áreas de lengua y matemática, en articulación con el nivel primario y superior, en áreas, como bien decía, matemática y lengua, que el objetivo es dotar a nuestros docentes de estrategias, de nuevos paradigmas, para llevar adelante en las aulas. ¿Intercambiaron con nuestros docentes de todo el país? Sí, pudimos escuchar lo que vienen haciendo las distintas jurisdicciones del país, cómo están a nivel educativo, tanto los niveles primarios, secundarios e inicial, como bien lo decía, vimos qué vienen haciendo ellos en estos ejes, y la verdad que nosotros como jurisdicción vinimos muy satisfechos, el trabajo que viene haciendo Corrientes es muy positivo, inclusive en muchas cuestiones estamos por encima de otras jurisdicciones, estamos avanzados en las cuestiones de lo que tenga que ver con el desarrollo profesional docente, lo que es fortalecimiento a las trayectorias escolares, todo lo que venimos haciendo en alfabetización inicial, en comprensión y fluidez lectora, que es lo que se viene trabajando fuerte en capacitación para nuestro docente, que es un eje del Ministerio de Educación que lleva adelante la licenciada Pratzes. Carlos Torrentel, Secretario de Educación, participó de esa jornada. Sí, tanto la jornada del 15 como el 16 tuvimos el acompañamiento del Carlos Torrentel y también del Subsecretario Bota, realmente nos recibieron muy bien y tuvieron la posibilidad de intercambiar con cada una de las jurisdicciones, dentro de poco tiempo vamos a tener la visita justamente del Profesor Alfredo Bota en la jurisdicción. Arrancó Activate en Corrientes. Sí, el día 17 de octubre estuvimos realizando en el Colegio General Pedro Farré, este programa Activate que tiene como objetivo trabajar la formación integral de nuestros jóvenes, tanto en lo emocional, en lo físico, realmente sabemos la importancia de una mente sana para ayudar a que nuestros estudiantes fortalezcan sus trayectorias escolares. Tuvimos la participación de 12 colegios de capital, quiero aclarar que este programa se viene desarrollando en todos los colegios de la provincia con muy buenos resultados, la importancia que tiene la actividad física en nuestros estudiantes, también le hablamos de salud y de educación emocional, porque como bien le decía, la importancia de tener una formación integral en nuestros jóvenes, que es lo que hoy percibimos. A dos meses de terminar el calendario educativo 2024, ¿qué queda en la agenda en secundario? Bien, nosotros venimos trabajando en lo que es capacitación docente, en lo que es seguir fortaleciendo la comprensión y fluidez lectora, seguir fortaleciendo la área de matemática y lengua, donde estamos comenzando a ver los resultados positivos a partir del trabajo que se viene haciendo desde la gestión de la licenciada Prats como Ministra de Educación. Y bueno, desearle a los docentes terminar esta última etapa de la mejor manera, con el compromiso y responsabilidad que siempre pedimos, son los responsables de llevar a destino a nuestros estudiantes del nivel secundario, de brindarle las mejores herramientas para que puedan finalizar la escuela secundaria y llegar de la mejor manera formado a los estudios superiores, el mundo del trabajo, y preparado con las competencias y habilidades que hoy el mundo actual nos exige. También por eso estamos trabajando en la transformación de la escuela secundaria, que es nuestro objetivo siguiente. Licenciado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buena jornada.